en esta voy a preparar en este momento un trabajo estoy haciendo un ritual de separación de dos personas lógicamente ya le puse aquí a la veladora el papelito voy a ponerle voy a trabajarlo con cosas del destierro aquí tengo ya el frasco el frasco está lleno de mugrero porque lógicamente necesitamos mugrero y medio aquí todavía no tiene aquí nada más trae algunas cargas no le he puesto todo si acá tengo un chile voy a meter el el hechizo con los nombres fechas de nacimiento de estas personas ya le mandé previamente la fotografía a la persona y el hechizo nada más creo que es el hechizo lo que le mandamos creo que es del hechizo solamente no sé acá tengo los nombres de las personas en quien se van a maldecir este vamos a ponerle algunas cosas si aquí tengo el nombre lo voy a poner en un en un pescado y lo voy a poner ahí ya lo metí al frasco le voy a poner semillas de chiles le voy a poner cola del diablo una esta hierba es es bueno pica pica y pica y recontra pica como que se me cayó el teléfono si está bien picosa esta hierba le voy a poner la veladora tantita pero a ver si puedo tiene tiene espinas tiene espinas esa hierba este trabajo es para que la persona se apeste para que sea apestada definitivamente nunca nunca nadie la va a ayudar para que se para que la cure nadie la va a poder curar definitivamente no le voy a poner aquí la tenía mira tengo un mugrero aquí de verdad pero mugrero en medio yo no soy como otras brujos o brujas no sé que sea que tienen todo bien ordenado no yo no yo tengo un desmadre le voy a poner polvo de separación polvo de separación también necesito los polvos de destrucción para destruir a esta persona lógicamente necesito valeriana que la tenía ahí al encontré la valeriana es una de las hierbas muy apestosas igual que la gente se lo voy a echar a todo para que se destruyen los perros infelices este trabajo es para separar separación ahí está si ustedes olieran esto no 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 es una cosa que apesta 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 a patas y le voy a poner una solamente porque no quiero que la peste no quiero que él esté mal quiero que se aleje y quiero que se aleje de ella no quiero que después cuando llegue con la un con mi clienta llega todo apestoso poco chino todo feo no 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 aquí está en un chile estoy metiendo todos estos ingredientes sí tengo un mugrero pero quise grabarlo porque dije la gente empieza que no haces nada quien sabe que tanto y no porque se hizo chile japonés no la gente así la gente critica y critica pero no sabe cómo es como andamos de trabajo la gente no sabe le voy a poner a genjo nombre andando como que todo sabe como todo tiro son aquí y todo tirando hoy en día de hoy quizá porque será la ponen sal para salvar la relación hayan después de ser para amantes y mientras gordas todo esto estamos poniendo para que ellos se dejen para que se separen para para que no tengan una vida buena saben que me falta donde me dejarían las del pino seco todo todo me agarra a este pino seco gente tengo un chorro de frascos es que me agarra ni me agarra no este es tierra de almiguero y esto se hará les podridos donde están acá está el pino seco nos sirve para destruirlos pero no quiero dejarlo porque para que así como el pino pica pica y pica bastante así se pica en ellos se odien no pueden estar juntos si así es bueno voy a meter el chile que no lo voy a cerrar porque quiero que todos los ingredientes entren aquí le voy a poner leche echada a perder que ustedes solían a lo que huele esto esto huele horrible dicen a perro muerto no 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 los perros no vuelen tan feo tengo el niño no huele feo clavos oxidados no quiero que nadie muera y solamente quiero que se separen que estoy aclarando es que el hecho esto sí posible puse pero no quiere que se muriera yo no quiero que se muera la persona a mí no me apagaron para que la persona muriera me dijeron que se separara si le tiene odio a la perra maldita diseña pero no quiere que se muera porque no quiere cargar yo creo que con con esa culpa me imagino yo que no quiere cargar de esa culpa por eso no vamos a poner aceite negro destructor más dinero pero ya le había puesto quiero sí este vamos a ponerle ay sí hombre como se me estaba olvidando esto qué es esto es angélica no la angélica no este es ay está lleno de cómo se llama esta hierba no sé pero ya se me hizo todo hongo bueno voy a buscar otra yo no he preparado mi veladora de protección no tengo que poner una veladora de protección porque con esto con todos estos trabajos que hacemos se pueden pegar no no ustedes no saben no piensan que ay que lo haga que lo haga porque sabe pues quizás sí sé pero luego no se me pega pero déjenme este tengo un agua que apesta ahora lo voy a rellenar tanto porque lo va a explotar esto bueno pues ahí quedó ahí quedó el trabajito es un trabajo de separación para quitar amantes para que aquí se está tirando ya para que una persona se desee al eje estoy desterrándolo definitivamente de esta persona es la cuerda y son trabajos de magia negra y